Tienes algo que me hace vibrar Y a este santo le hacía falta volar Ven y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Look at me, cómo me hace sentir tan poderoso Me vuelvo rabioso, que no se te acerquen, que pierdo el control Estoy tocando fondo y tú gritas oh don't stop Si me tocas me hierve la sangre Rescátame de calor la ropa, arráncame y tú te sofocas Y mis manos te arropan el cuello, te frotas y te vuelves loca Ya prendí la lente, ponte que ella enfoca Hace calor, te sofocas y a Dios invocas Este santo desea probar toda tu boca Cómete al pecador, lánceme la primera roca Tienes algo que me hace vibrar Y a este santo le hacía falta volar Ven y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Ella tiene una mirada que sin tocarme me provoca Cuando jangueamos en el club a ti pasa el mood y se pone loca Cuando te arpeza y puriza el centro de atención Un santo loco por ella creo es una bendición Ahora me tiene restando es una provocación Y si me tiene pegando es porque lo permitió Es por eso que ahora me siento encadenado Y sus trastornos me tienen ilusionado Ella es un cáncer y también lo lleva atacado Y aquí me tiene mirando los astros Tienes algo que me hace vibrar Y a este santo le hacía falta volar Ven y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Tienes algo que me hace vibrar Y a este santo le hacía falta volar Ven y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Te disparaste Te disparaste Te debe ét emergency Y que no se aquilo que me hace Te Te